No temas, porque has ganado la gracia de Dios y vas a ser madre de un hijo, a quien al nacer pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser eso? dijo María. Pues yo no me he relacionado con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, respondió el arcángel, y por eso el hijo que va a nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Yo soy la esclava del Señor, respondió humildemente María. Hágas en mí según lo que tú dices. El nacimiento del niño Jesús Los tres reyes magos Jesús nació pues en Belén de Judá bajo el gobierno del rey Herodes. Dios nos estáis. ¡Gracias! ¡Gracias!